Como hablamos con la gobernadora, este es un esfuerzo compartido en donde la ayuda llega al que más lo necesite. Y en este momento lo que le estamos pidiendo a los barranquilleros es que nos acompañen. El día de hoy, en la tarde, a las casi 5 de la tarde, vamos a reabrir el Parque Cristo Rey que hemos hecho para la comunidad. Pero le hemos querido cambiar el sentido y por eso hoy estamos pidiendo que sea una feria de donaciones. Que la gente se acerque y nos entregue donaciones de no perecederos, de colchonetas, de frazadas, de también ropa en buen estado para poder llevar a esas comunidades. También se abrió una cuenta bancaria donde pueden hacer transferencias. Y lo que queremos es que la solidaridad se muestre en este momento en donde tantas familias del Atlántico y de Barranquilla lo necesitan. Llevamos más de 2.000 damnificados en lo que va de este invierno. El invierno más fuerte que hemos tenido en las últimas décadas. Y también hay que destacar que la buena preparación, el trabajo con las comunidades, con la Junta de Acción Comunal, ha prevenido que el invierno más fuerte de Barranquilla no sea el invierno con más damnificados. Hace 10 años, antes que empezáramos la canalización de las aguas pluviales en el suroccidente de Barranquilla, los damnificados fueron muchos más, las eventualidades de caídas de casas, de barrios, fueron muchos más. En este momento tenemos 2.000 damnificados, pero se han evitado muchas más pérdidas de vida y pérdidas materiales. Alcalde, ¿qué va a pasar en esas zonas?